Es feo, es feo, y es muy pesado porque no lo sube para arriba, va arrastrando, arrastrando, por eso se llega a las plantas, es un vapor caliente, pero muy fuerte. ¿Qué daños creen ustedes que pueda haber, aparte de que se secan los cultivos con los cultivos que quedan buenos? Bueno, esta planta se llega a dar su panoja de grana, simplemente no va a amarrar todos los granos, son unos cuantos granos que... O sea, que las que quedan de todos modos no son... O sea, que nosotros totalmente perdemos aquí, y lo que queremos nosotros en realidad es que las autoridades pongan mano en este asunto, que es un problema ya, no de ahorita, es de años ya, realmente es de años, y queremos que ya estuvo suave, no, no es mucho... ¿Cuántos productores tienen aquí? Somos como... aquí en este ejido, somos como 10, ¿verdad? ¿10 productores? ¿De qué lado están otros? Pero ese es el ejido de la calera, ese es otro problema ya. O sea, también nos alcanza allá. También tienes, exactamente, aquí en los de la casita esta, porque aquí no se puede ni dormir. La gente de Marquez está por igual, no sé que es un... O sea, que es una pesadilla, es algo bien fuerte, pero no hacen caso, no hay quienes pongan un alto. Y lo que queremos es que alguien venga de las autoridades, o que procede aquí, a qué le seguimos, pero que sea algo bueno, pues, que nos ayude. Pues mire, yo que me di cuenta apenas fue hasta el sábado pasado, pero yo pienso que más atrás, porque no, no es de un día, porque son... En la... por ejemplo, en la tarde sueltan un tanto por ciento de humo y ya en la noche vuelven a soltar humo. A soltar humo. Entonces, ya toda su cosecha, ¿se puede decir que se echó a perder? Mire, todo esto que está dorado ya, y yo este, sí va a amarrar, pero amarra cualquier cosa de grano. Y luego él dice, te estoy pagando la cosecha, no, no me la paga. ¿Él se la quiere pagar a la fábrica, en cuánto se le quiere pagar? Pues ahorita no hemos hablado con él de pago, porque de plano no nos conviene a eso. ¿Que le quiere pagar su cosecha echada a perder? Pero no paga la cosecha, señor, nomás, nomás este nos dice, no, pues, nomás de aquí a allí. Y yo, pues, no, es aproximadamente como 200, 300 kilos, no, señor, que pueda. Es más, claro, es su trabajo. Y sí, ya se ve que está dañada, todo así, está dañada, ya que se alcanza a ver hasta el final. Todo está dañado su cosecha del señor.